Verás, muy bien. Ustedes saben que en este edificio hay distintos programas de televisión porque es una gran productora. Nosotros tenemos un lugar precioso, esta terraza gigante y abajo, no sé, hay programas de Canal 3, CD, Telefe. Y está Russell Crowe en el baño. Y está KZO y está el programa, tenemos Wi-Fi, con Nico Kiatto como conductor, el futuro compañero de Julieta. ¿Futuro? Bueno, el futuro llegó hace rato, ¿no? Ayer bajé y estaba Nico haciendo un móvil. En realidad estaba su equipo haciendo un móvil en la calle. Había extraterrestres, estaba Leo. Leo jugaba con unas pistolas. Me la enfrenté a él. ¿Quién ganó? En realidad no, yo levanté los brazos porque él estaba con pistola. Y yo sabía que estaba en vivo, dije, vamos a remar esta situación como colegas. Leo apunta y me tira los ojos. Y yo tenía que manejar después. Como el pocho la ves y le tiró a Sabela. Más humillante, de frente. Ahí como... Para mí hay dos cosas. Hubo un conflicto de famositud. Un desconocido no puede mojarle la cara a un famoso. Eso es como... Eso vos lo sabés, Nico. Ahora, si estaba metido en la piel de un personaje extraterrestre, el extraterrestre no entiende el código de manos arriba. No, claro. Se tomó el personaje... Lo tomó, digamos. Tomó su personaje y dijo... No, y yo entré en la ficción. Yo fui a robarle después el revólver. ¿Y qué tenía que hacer un extraterrestre? No sé si le vas a correr... Ahí está en cámara. Ahí lo estamos viendo lo que pasó ayer. Nico Kiatto me está entrevistando. Esto pasó ayer, bueno. Perdimos el audio, pero lo importante es verlo. Lo relatamos. Ahí me va a disparar. Perdón, Leo. Ahí me disparó. A la córnea. A la córnea. A la córnea directo y ahí trato de robarle. Difícil robarle a Leo. Tu cara, tu cara. Espectacular. Y Nico Kiatto está presente ahora. Antes de empezar tenemos Wi-Fi. Perdón. Buenas tardes, buenas noches, Nico Kiatto. Mirá qué fachero que es, Oblapé. Hermoso pibe. ¿Cómo no lo va a elegir? ¿Qué haces, Nico? Bien, todo bien. ¿Estás maquillado ya? Y pues, estamos por venir al aire. Bien. Ya tenemos Wi-Fi en KZ2. ¿Después de vuelta y media? Sí. Al término de. Al término. Hizo un gol Messi, ¿lo viste? Sabés que no lo vi. Golazo, acá está, míralo. Ahí está, a ver. Golazo. Uy, Golazo. Pase Messi a Mbappé, Mbappé a Messi, Messi al ángulo. Pero también Messi se tiró el piso atrás de la barrera, Sabelo. ¿Hizo eso? Sí. ¿Lo usaron? ¿Puedes creerlo? Mentira. ¿Qué nos quedan los demás? Mentira. Andá a decirle a tus amigos cuando juegas al fútbol, no, no voy a traer la barrera. ¿Y él fue? ¿Y se tiró? Estaba Messi ahí. No solo fue, sino que hay indicaciones de abajo. Algo dijo. Sí, sí, sí. Rarísimo. Se tiró. Los puteó en francés. Esa es más noticia que gol. Y sí, yo creo que sí. Adelante. No, vengo a pedir perdón porque me sentí muy mal. Nada para... Nada. Pero no... Te hizo pelota el aire igual. No es que vine solo. ¿Con quién vienes que? Él. que es el alien que te atacó. Ay, me muere. ¿Es la William acá? No, no está William. Pero trajo a un pariente de él que es nada más y nada menos que... ¿Quién? Fue muy fuerte decirlo. ¿Decilo? Presidente del... Sí, claro. Presidente de la nación. No. ¿Alberto vino? Albertito Fernández. Albertito. Bien. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal, Albertito? Hola, Seba. ¿Cómo estás, Albertito? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Hola, gente. Vas a tener un mini hijito. Felicidades. Más o menos. No, ¿cómo más o menos? ¿Cómo más o menos? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Estás embarazada, Fabiola? Ah, sí. Sí, claro. No lo he tenido, no lo he tenido. Sí, pero eso por ahora no hablamos. Ok, no hablamos nada. ¿Cómo estás, Albertito? Muy bien. Me alegra. Yo, ayer me hubo un problema. No, usted no era. No, no, usted no era. No, no. El marciano no pudo venir. Ah, ¿qué está haciendo el marciano? En la galaxia. Ah, ok. Y, bueno, está el jugo de asejo para vos. ¡Eh! Está bien. ¡Albertito! ¡Ayer, la producción! Muchas gracias, Aloncitos. Que haya paz. Me parece que es una... ¿Cómo me parece? ¿No la compraste vos? ¿Es una pasta frona o un... Rogel. O un hojaldre. No, no. Un hojaldre. Un hojaldre. ¿Pero no la compraste vos? Sí. ¿No queda bien que no sepa lo que haya? No, pero el presidente no va a comprar. El presidente tiene muchas asistentes. Justo ayer nombramos pasta frona. ¿Es un regalo? ¿No se dice? Claro. Un regalo. Justo ayer nombramos pasta frona. No me acuerdo por qué. Justo no sabés si es. No, no es una pasta frona. No, no. Es un chocolate. Es un chocolate. Ni sabés lo que compraste. Un hojaldre. Un hojaldre. No, no es un hojaldre. Un hojaldre. Sí, sí, es un rojel adentro de ese... Qué rico esto, ¿eh? Oscarte con dulce de leche. Tienes razón. Con esto me dan ganas de que me mojen todos los días. ¿Estás perdonado los troces? Nunca estuve enojado. No. Nunca estuve enojado. Pero la compraste tampoco. ¿La compraste vos? La compré yo. ¿Cuándo salió? ¿Se puede decir? ¿Eh? Decilo. ¿Se puede decir? Sí. 70 pesos. No. Es muy barato. Nada sale 70 pesos. Si un alfajor vale 100 pesos. Mentira. 700 pesos. 700. Ahí sí. Divertivo, sí, divertivo. Esto lo llevamos, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Albertito. ¿Estás bien de loco? Más o menos. Mirá que tengo una oculista. No, estoy bien. Despreocupate. Despreocupate. Todo bien, pero espectacular. Bueno, chicos. Gracias, Albertito. Gracias por todo. Vamos para allá. Y nos vemos. Ahora vemos. Tenemos Wi-Fi. ¿Y vamos a Argentina todavía? Vamos. ¿Vamos a la salida delante? Sí. ¿Hay que esperar? ¿Qué hay que esperar? ¿A un en conviembre? No puedo esperar más. Hay que esperar. Vos tenés fe que vamos a volver todos a la doma y vida. Bueno, dale, dale. Chau. Buenas noches. Albertito, gracias. Guarda hoy en la calle, si se van. Sí, sí. Voy a ver si hay otra puerta. No, hoy va. Sí. ¿Hoy ahí lío también? Hoy están... ¿Viste a la novela de Suar? La 1-11-18. 1-5. Claro. Vienen los actores que no quedaron. Te van a punkear ahí. Me gusta. Están en la puerta. Me gusta. Bueno. Bueno. La idea salió acá. ¿Vos bien, Nico? Bien, todo bien. Bien. Por suerte. ¿Se están whatsappeando con Julieta, es verdad esto? No le digas, no le digas. Está muy celoso. Está... Listo. Para nada. Gracias. Chau, chicos. Adiós, Kato. Muy bien. ¿Tenemos una tanda más nosotros? No te crees. Sí, una tanda más. Dale. Recién es martes, el peor día tal vez, solo zapa un rato a la tarde.